Superhéroes hay muchos, pero en este video analizaremos a los 4 mejores superhéroes de toda la historia. Me estoy refiriendo a Batman, Superman, Goku y el Hombre Araña. Batman es el héroe que no tiene ninguna clase de poder, solo es un humano que es superior a cualquier soldado o guerrero, debido a su vasto entrenamiento físico en artes marciales, además de tener una fuerza extrema para un humano. Él usa su traje de Batman y tecnología para combatir el crimen. Tiene una fuerza de voluntad increíble y además su valentía y valor no tienen comparación con ninguna otra persona. Pues alguien dígame quién se pondría a luchar en contra de criminales peligrosos bien armados que podrían quitarle la vida o capturarlo. Sin duda alguna Batman es uno de los mejores ejemplos a seguir, además de que a diferencia de los demás superhéroes que veremos más adelante, este es el que tiene más posibilidades de existir en la vida real. El siguiente superhéroe es Superman, un héroe que tiene poderes casi ilimitados ya que él es más poderoso que un planeta, su cuerpo básicamente es indestructible, es un héroe que tiene una gran estimación por la población mundial, ya que no solo anda por su ciudad sino que él viaja a otras partes del mundo para salvar a personas que están en peligro de morir, ya sea por accidentes o incluso para salvar a las personas de los delincuentes, además de ser el superhéroe más fuerte del planeta. Sin duda Superman es un gran superhéroe y uno de los mejores. En el tercer puesto tenemos a un grande entre los grandes, me estoy refiriendo a Goku, el cual bueno seamos sinceros tomó un poco de inspiración en Superman para ser creado, él es un extraterrestre al igual que Superman y tiene unos poderes casi infinitos, de Goku no se puede decir mucho ni comparar con los otros personajes porque de hecho Goku no es un héroe sino más bien un guerrero, pero cuando la tierra está en problemas y un enemigo poderoso está a punto de destruir la tierra, él se sacrifica para salvar a la humanidad, lo que le da ciertos tintes heroicos y bueno es un personaje muy agradable para la mayoría de las personas. Por último pero no menos importante tenemos al superhéroe que está más de moda en los últimos tiempos, es decir Spider-Man, sin duda tengo que decir que es un héroe con gran valor y fuerza de voluntad, pues la primera película del Hombre Araña estrenada en el 2001 así lo refleja, como un superhéroe que se sacrifica por los demás y siempre encuentra una manera inteligente de derrotar a los enemigos que son mucho más poderosos, sin duda Spider-Man es uno de los superhéroes más grandes de la historia, especialmente por sus altos valores morales, además de que siempre se asegura que las personas no salgan lastimadas, ya que incluso cuando el Hombre Araña pierde sus poderes, aún así es capaz de salvar a las personas aunque arriesgue su vida, por ejemplo en la película del Hombre Araña 2 estrenada en el 2005, vimos a Peter Parker salvar a una niña que estaba atrapada en un incendio, en esos momentos él no tenía sus poderes e incluso es capaz de cruzar el fuego arriesgándose a quemarse pero logra sacar a la niña sana y salva del edificio, mostrando así que es un verdadero superhéroe y dándonos el claro mensaje de que para ser un superhéroe no se necesita más que una gran fuerza de voluntad y por supuesto también una gran responsabilidad así como también una gran valentía, algo que en realidad muy pocas personas tendrían en la vida, pero déjame en la caja de comentarios cual es el que consideras que es el mejor superhéroe, Batman, Superman, Goku o el Hombre Araña, por favor toma tu decisión sobre cual es el mejor, pero yo en lo personal me quedaría con Batman y el Hombre Araña, ya que para mi son los mejores, pues los otros héroes son simplemente unos tipos con mucha suerte, si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal.